Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar hasta avanzar también Mi amor, anda a mi lado, corazón Baila contigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de poder, mi sueño de poder Bailar hasta avanzar es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar hasta avanzar es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar hasta avanzar Bailar hasta avanzar Bailar hasta avanzar es lo que quiero es bailar Bailar hasta avanzar es lo que quiero es bailar Bailar hasta avanzar es lo que quiero es bailar Bailar hasta avanzar es lo que me desata Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me das nada Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quieres Bailar esta bachata 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 Together is like hip-bump-touching. Replace-touching, replace-touching. Three sections. Left collar top. Left foot. Left heart top. And hip-bump-touching. Together point, together point. Three sections. Step-lock step. Lock step. Lock and chair. Lock and chair. Position. Pivot. Left collar cut. Pivot. Left collar cut. Left step. Side hip-bump. Left hip-bump. Left hip-bump. Left hip-bump. Left hip-bump. Count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Two, two, three, four, five, six, seven, eight. Three and two, three and four, five, six, seven, eight. Four, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, four, five, seven, eight, eight. Three, four, six, ten. Seven, eight, eight, eight. Four, five, nine, eight. Four, five, six, nine. Six, eight. Four, nine, eight. Five, eight, nine, zero, five, seven, eight, nine. Gracias.